La inteligencia artificial tiene el potencial de facilitar nuestro trabajo, amplificar nuestra productividad, ayudarnos en nuestro estudio y simplificar nuestra vida entera. Pero esto solo sucederá siempre y cuando sepas comunicarte correctamente con ella. Y en este video te mostraré cómo transformar una inteligencia artificial confundida en una herramienta precisa y efectiva. La clave del éxito en el futuro cercano ya sea en lograr que la inteligencia artificial trabaje a tu favor y dominar perfectamente su output y su razonamiento. Los grandes modelos de lenguaje evolucionan a velocidades agigantadas. Todos los días implementan nuevas capacidades y está en nuestro mejor interés el saber aprovecharlos antes de que ellos decidan hacerlo por su propia cuenta. Y así como cuando nos comunicamos con nuestros colegas, es necesario saber transmitir nuestras ideas, mensaje e intención a las máquinas de manera correcta para garantizar la solución a nuestro requerimiento. Es aquí donde nace el concepto de ingeniería de instrucciones o ingeniería de prompting, que según Wikipedia es el proceso de estructurar una instrucción o prompt con lenguaje natural, logrando que pueda ser interpretada y entendida por modelos de AI generativa. Un prompt puede ser tan simple como escribir una pregunta en ChatGPT. Por ejemplo, ¿puede la inteligencia artificial dominar el mundo? Y pueden ser instrucciones más largas, con contexto, estilos, roles y muchas cosas más. Infortunadamente, los grandes modelos de lenguaje, a pesar de sus impresionantes capacidades y conocimiento, son dados a muchos errores y alucinaciones. Y es por esto que debemos investigar y refinar las maneras en que interactuamos con dichos modelos, buscando la precisión y exactitud deseada en las respuestas a nuestras preguntas. Como AI engineer, estoy obligado a trabajar en prompts durante la mayor parte de mi jornada laboral, e interactuar con diversos modelos de lenguaje. Y a continuación, te dejo los 7 tips más importantes que he aprendido de ingeniería de prompts. Primero, los prompts efectivos tienen 4 elementos clave. La persona, la tarea, el contexto y el formato. La persona hace referencia al rol que queremos que la inteligencia artificial asuma para responder a nuestra pregunta. Por ejemplo, si queremos realizar preguntas de negocios, podemos especificar eres un CEO en una empresa tecnológica especializada en servicio al cliente. Este elemento es clave, puesto que está demostrado que el performance del LLM mejora enormemente cuando lo tratamos como un experto en un área relacionada con nuestra pregunta. La tarea describe qué acción quieres que la inteligencia artificial ejecute por ti. Por ejemplo, escribe un correo anunciando a los empleados que serán despedidos. El contexto es información o detalles relevantes que nos permitirán guiar a la inteligencia artificial en la ejecución de su tarea, garantizando una respuesta efectiva. Por ejemplo, nuestra compañía tiene pocos recursos económicos debido a nuestra mala administración y la inteligencia artificial se ha demostrado capaz de implementar nuevos requerimientos en nuestro backend y nuestro frontend. Finalmente, especificamos el formato que nos ayudará a guiar el output de la inteligencia artificial y recibir el texto en la forma más valiosa para la ejecución de nuestra tarea. Un formato puede ser un listado, una oración, un párrafo, un texto en formato Markdown o inclusive código en cualquier lenguaje de programación. Para efectos de nuestro ejemplo, especificamos en nuestro prompt, deseamos un correo electrónico, sensible y emocional. Como extra, podemos especificarle al modelo en nuestro prompt qué rol o persona tiene la audiencia que va a interactuar con el output. Por ejemplo, este correo lo recibirán los miembros del equipo de desarrollo. Como segundo tip, es esencial comunicarnos con el modelo a través de técnicas de psicología y comunicación positiva. Si queremos orientar al modelo en nuestro prompt y buscamos que el LLM no retorne ciertos parámetros o elementos en la respuesta a nuestra tarea, es mucho mejor utilizar lenguaje positivo que negaciones, pues las negaciones introducen instrucciones que el LLM en muchas ocasiones no es capaz de discernir. Por ejemplo, en vez de decir no utilices emojis en el correo de despido, podrías especificar utiliza solo texto, tal cual como lo harías si estuvieras instruyendo a un niño. Y de este modo, el LLM no recibe ruido innecesario y su procesamiento se rige sobre los parámetros especificados en el prompt. Nuestro siguiente tip describe dos maneras clave para instruir a los LLMs en cómo realizar la ejecución de tareas complejas. A estos lo llamamos Zero Shot o Few Shot Prompting. El Zero Shot Prompting se da cuando una máquina o modelo de inteligencia artificial es capaz de ejecutar correctamente una tarea sin conocimiento previo o ejemplos que orienten su razonamiento. Por ejemplo, el prompt escribe un correo electrónico de despido puede ser clasificado como Zero Shot Prompting, pues sin necesidad de ejemplos, el modelo está en capacidad de responder a mi requerimiento. En contraste, Few Shot Prompting y el razonamiento y output del LLM a través de ejemplos, llevándolo a ejecutar tareas de mayor complejidad o bajo criterios más estrictos. Por ejemplo, escribe un correo electrónico de despido apoyándote en los siguientes ejemplos de correos pasados con las clarificaciones legales necesarias para evitar ser demandados. Gran parte de las tareas que deseamos que ejecuten los modelos de AI generativa requieren que sean capaces de aplicar lógica compleja y razonamiento abstracto. Muchas de las preguntas que hacemos requieren de un proceso de análisis que debe ser efectuado por el LLM y que solo tras seguir una cadena de pensamientos ordenados o Chain of Thoughts, estará en capacidad de responder. Por ejemplo, queremos que el LLM nos responda en función del libro de contabilidad a cuántos desarrolladores debemos despedir. Inicialmente, el LLM no sabrá interpretar correctamente la relación entre las pérdidas económicas y los desarrolladores y puede ser que le cueste interpretar qué son pérdidas en los registros contables. Con una cadena de pensamientos de ejemplo, podemos indicarle al LLM cómo atacar el problema y tomar la decisión correcta. Refinemos entonces nuestro prompt. A nuestra pregunta, le adjuntamos un pensamiento de ejemplo que oriente la ejecución del modelo. Podríamos decir algo como, las pérdidas son los valores negativos en el libro de contabilidad. Un desarrollador puede costar aproximadamente 100 mil dólares al año y por cada vez que haya 100 mil dólares de pérdidas, un desarrollador puede ser despedido. Con estas instrucciones, el LLM podrá responder la pregunta y tomar la decisión correcta, estando ahora en capacidad de reemplazar prontamente a aquellos que toman decisiones. En este caso, al CEO que escribió el prompt. Y ahora sí, vienen los tres tips más importantes del listado. Es común que al realizar preguntas al LLM, incluyamos en el contexto información que en muchas ocasiones es innecesaria y que distraen al modelo en la consecución de la respuesta correcta. Es como invitar a alguien a cenar y luego hablarle sobre la evolución de la industria del caucho en el siglo XIX. Interesante, pero probablemente no lo que vinieron a escuchar. Es natural desviarse un poco al hacer un prompt, más aún cuando lo que se desea preguntar tiene un trasfondo complejo, como amplia documentación, preguntas ambiguas, opiniones o un gran espacio a la creatividad e imaginación. Para mitigar esto, podemos hacer que el LLM verifique el prompt antes de responderlo y guiarlo a que identifique que partes del prompt son innecesarias para la generación de su output. A esto se le llama System to Attention. Por ejemplo, se le envía el siguiente fragmento como parte de nuestro prompt al LLM. Dada la siguiente pregunta, extrae la parte que no tiene vías alguno o que no sea subjetiva. Así que al usar la pregunta extraída, se puede dar una respuesta concreta y objetiva. Bien, sabemos que los LLM están plagados de alucinaciones, pues como generadores de texto, en función de redes neuronales y modelos probabilísticos, pueden inventar conocimiento a partir de la nada. Esto es un problema enorme, puesto que al buscar la ayuda de un modelo, buscamos la certeza de que la información obtenida es totalmente real y verídica. Para asegurarnos que el modelo no invente contenido, utilizamos dos estrategias sumamente simples y funcionales. La cadena de verificación o el Step Back Prompting. La cadena de verificación reduce las alucinaciones a través de un ciclo de verificación en la ejecución del modelo. Esta consta de cuatro pasos básicos. Se genera una respuesta inicial al prompt. Basado en el prompt inicial y la respuesta, se le pide al modelo que genere nuevas preguntas que verifiquen y analicen la respuesta original. Dichas preguntas se le envían nuevamente al LLM y se comparan sus respuestas con la respuesta original. Y finalmente, un resultado definitivo es generado a partir de las diversas preguntas y respuestas. ¿Y cómo logro que el LLM haga esto? Es simple. Le instruyes al LLM que siga los pasos mencionados al generar una respuesta a una pregunta. Y el mismo tomará el control del proceso. Y ahora tenemos Step Back Prompting, que también logra reducir enormemente las alucinaciones. Esta estrategia le instruye al modelo que analice paso a paso la pregunta antes de responderla, abstrayendo primero los conceptos clave y principios relevantes a la pregunta. Y segundo, utilizando dichos conceptos para realizar el razonamiento correcto y poder generar una solución a nuestro prompt. Al incluir estas instrucciones en tu prompt, verás como el modelo realiza pensamientos y preguntas internamente antes de arrojar la respuesta definitiva. Y ahora estamos en el método más simple y relevante de todos. Una muy sencilla adición a tu prompt que puede garantizar resultados hasta un 20% más efectivos. A esto se le llama Emotion Prompt o Prompt de emociones. Y consiste en aludir emociones muy humanas y urgencia al realizar una pregunta a un gran modelo de lenguaje. Por ejemplo, al realizar el query al LLM, se le añade una sentencia al final diciendo Esto es muy importante para mi carrera. De tu respuesta depende mi trabajo. O también puedes escribir, tu respuesta traerá increíbles logros y beneficios. Y la máquina se esforzará más intensamente, permitiéndote obtener los resultados correctos. Bien, sabemos que la AI es inevitable y que si bien no nos va a reemplazar, al menos durante un buen tiempo, el ser versado en su uso para apoyar la ejecución del trabajo nos va a hacer mejores y más competitivos en el mercado laboral. Como te puedes dar cuenta, estas técnicas no son más que simples adiciones u oraciones en nuestros prompts. Y estarán en resultados más confiables y precisos. Y ahora, si bien bromeé con el hecho de despedir ingenieros a partir del uso de AI en algunos de nuestros prompts de ejemplo, debo aclarar que en mi opinión personal, estamos lejos de que esto sea una realidad. Así que no te preocupes, tu empleo está seguro, por ahora. Yo hago uso de AI todos los días y he optimizado enormemente mis flujos de trabajo, logrando ser más rápido y efectivo en la consecución de mis metas. Y un buen prompt puede ser la diferencia fundamental entre un trabajo bien hecho o un resultado terrible. ¿Ya conocías alguna de estas técnicas? ¿O te ha pasado que la AI te retorne respuestas absurdas? Déjame saber en los comentarios tu experiencia. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si quieres conocer las razones por las que la inteligencia artificial moderna es un fracaso y se queda bastante corta con respecto a lo que las empresas y la prensa nos están vendiendo. ¡Suscríbete al canal!